Hoy me gustaría hablarte un poco acerca de la coherencia y la podríamos definir como pensar, sentir, decir, hacer todo en la misma dirección, todo en un mismo sentido y aunque parece como muy obvio, muy lógico muchas veces no lo hacemos y no lo hacemos porque intervienen a veces creencias inconscientes que nos están bloqueando o frenando en este caso entonces, por ponerte un ejemplo en mi caso yo hacía muchos años que quería hacer una estadía pues tres, cuatro meses en un país de Latinoamérica y eso me daba miedo entonces ese miedo me estaba haciendo ser como, llamémoslo como incoherente porque yo estaba en las sesiones en mi ciudad ayudando a gente a superar sus miedos o sus bloqueos y sin embargo yo estaba bloqueado o estancado en ese tema y me daba como miedo ir a vivir a un país de Latinoamérica por un tiempo entonces, para entrar en coherencia pues yo que sentía que quería ir decía que quería ir, pensaba que quería ir pero no lo hacía entonces, pasar a la acción salir de mi zona de confort y hacer el viaje la verdad que supuso una experiencia está suponiendo una experiencia increíble ya llevo prácticamente dos años fuera y está siendo una experiencia muy enriquecedora super, super, super y claro, todo fluye mucho más porque estás en coherencia entonces te invito un poco a explorar en qué áreas de tu vida no estás en coherencia para poderle poner coherencia a ello y si necesitas ayuda para cualquiera de estas cositas pues no dudes en escribirme y vemos una sesión para que puedas entrar en mayor coherencia mayor plenitud mayor felicidad un abrazo y espero que estés muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!